Oye, ¿quién me hace un bizum, tío? No me acordaba ¿A quién me hace un bizum? ¿Para pillarme un pollo asado para desayunar mañana? ¿Qué te pasa? ¿Para pillarme un pollo asado para desayunar mañana? Oye, ¿quién me hace un bizum, tío? ¿Para pillarme un pollo asado para desayunar mañana? ¿Quién me ingresa la mano de Twitch o qué? Me han dicho que hago una especie de consultorio aquí Como soy psicólogo y tal ¿Quién me ingresa? ¿Quién me ingresa la mano de Twitch o qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, ¿quién me hace un Zoom, tío? ¿Para pillarme un pollo asado para desayunar mañana? Me pongo como las cabras, como este Roberto Iniesta, y disfruto de la vida de ti. Que sí, tío, que hay veces que me entras ganas de espiar la pipa y te damos un tiro, tío. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Que sí, tío, que hay veces que me entras ganas de espiar la pipa y te damos un tiro, tío. ¡Gracias por ver el video!